Hola, ¿cómo están? Comunidad, amigos, amigas, seguidores de este canal, hay un lugar. Este es un video rapidito, solamente para informarles que mi hermano y yo vamos a asistir al Beat Festival Puebla 2022, que celebra su vigésimo aniversario, un festival que yo no conocía, o tal vez tenía la referencia por lo que nos ha compartido este amigo Ricardo Calderón, que él sí va a dar una conferencia el día de mañana, domingo, hoy ya está dando una conferencia sábado, pero como vamos nosotros como visitantes y como turistas, porque voy a pasar a comprarme unos dulces a la calle de los dulces y voy a visitar la capilla del Rosario, lo que podemos ofrecerles es estos artículos, que podemos vendérselos allí afuera o en el estacionamiento, pero es algo como, con la intención de que sepan que vamos y que ustedes pueden conocer ahí con nosotros. Por ejemplo, son todas estas cajitas que sirven de ornato y que pueden tener diferentes usos, por ejemplo, esta basada en el sombrino amarillo, pues la pueden llenar ustedes aquí de dulces, si ustedes gustan. Esta es una lapicera, esta es otra lapicera, cuadernos que se hacen totalmente a mano, se hilvanan así con este listón, están muy bien hechos. Los pósters que se vendieron muy bien en el Futurama, en el festejo de Paul McCartney, estas cajitas que sirven para llenar con ropa, con revistas, es un muy buen artículo para tenerlo allí en tu recámara y así, estos otros cubitos que sirven para poner aquí algún florerito, estas flores de plástico que a muchas mujeres les gustan, a ciertas mujeres les gustan y por qué no también es estos hombres. Estas libretas que sirven para hacer anotaciones, para anotar el número telefónico de alguna llamada, pero que este es un bloque de notas que una vez que se termine ustedes lo pueden reemplazar fácilmente, es decir, no se termine y se tira. Y estos botones que también se vendieron muy bien en el Futurama por los 65 años de Paul McCartney, son diferentes a los que se hacen de metal y de los cassettes bootleg que se pudieron vender, nada más nos queda el del álbum blanco. Y también, por ejemplo, se reutiliza un disco sencillo vinil de 7 pulgadas y tenemos aquí al gran Paul McCartney. Entonces, ya lo dije, nosotros vamos con la intención de ir a conocer el Festival de Puebla y bueno, también tenemos estos pósters con la discografía completa de Paul McCartney, los álbumes de estudio, los álbumes de música instrumental, los experimentales, los conciertos, el póster del IMAX, el póster de Get Back, etcétera. Entonces, vamos a ir, ya lo dije, con la idea de presenciar este evento, primera vez en Puebla para ver este festival y bueno, darle también difusión, porque vuelvo a decir, aunque yo esté conectado con Ricardo Calderón y todas estas redes vitlemaníacas, creo que nunca había informado de este festival, entonces por eso es buen momento para apoyar este evento y para que ustedes mismos asistan a esta celebración de aniversario por el festival. ¿Dónde se realiza? Pues mira, te voy a dejar la información aquí en la cajita de comentarios, sé que es en un centro cultural de la Universidad Autónoma de Puebla y que está por la zona de Angelópolis, incluso me va a servir para conocer un poco más la zona. En fin, vamos a celebrar nuevamente la vitlemanía, pero ahora en Puebla, Puebla de Los Ángeles, una ciudad que en algún momento de la historia de este país fue el centro de México, por la forma en que se comunicaban las mercancías, pues el comercio en general. Es un muy buen lugar para visitar. Soy Neil Eduardo Romero, nos vemos en Puebla este domingo 3 de julio y nada, estaremos festejando nuevamente la vitlemanía aquí, allá, en todas partes, en este canal o en algún otro lugar. Soy Neil Eduardo Romero, creo que ya lo dije dos veces, nos vemos en la próxima. Chao.